que tranza gente bienvenidos a otro episodio de tunic estamos con el que creo que es el voz final gente es el voz final este es el voz final como he batallado gente desde una vez lo digo si mi memoria no me falla creo que este es el voz más difícil al que me ha tenido que enfrentar el problema es que ya no hay nada que hacer o sea si pongo por ejemplo si lo comparo con elden ring en elden ring tú llegas con un voz que te parte tu madre y pues bueno dices ahorita vengo voy a darme la vuelta por otro lado mejoras subes niveles mejoras tus armas lo que sea regresas y ya tienes un mejor enfrentamiento pero aquí no o sea no hay más que hacer más que enfrentarlo vamos está la buena no loco vea lo que quedó no 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 jame loco, estoy a nada nada, estoy a nada, estoy a nada ay loco, es que siento que a veces a veces hace unas habilidades más lentas y otras más rápidas, o sea el tiempo de ejecución de las habilidades varía entonces hay unas más rápidas y unas más lentas sí, es difícil, es difícil el derribo por ahí cuánta pinche espadita ahí está me sigue funcionando y la Por aborazarme me bajó vida, Igor. Ah, no le pegué. Vamos. Hace el otro ataque, loco. Vamos a ir lento, gente. Lento, lento. Ese es el ataque donde hay que pegarle. Ese es el que hace tres también. El que hace tres cuando ejecuta su último ataque, podemos, podemos darle un golpecito. Ese no. Ese te baja muchísima vida, el que hace como enfrente, que hace como un estoque. No le doy. Vamos, gente. Vamos, vamos. Ese es toque hacia enfrente. Cuidadito, loco. Me baja toda la vida. Este es el... Aquí le puedo pegar. Vámonos. Vámonos ya. Vámonos. Vámonos, 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 vámonos. 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 Vá ¿Qué esperas? Vamos a dar la vuelta hacia el otro lado ahora. A ver, a lo mejor si lo muevo hacia el centro. Es que no deja de hacer este y el... Y los ataques. Necesito que haga los otros. Uno, dos. Ese es mío. Ahí también le puedo pegar uno. Ahí también le puedo dar un golpecito. No me quiero arriesgar más, gente. Ya tengo como tres horas intentando esto. No seguidas, pero yo creo que ya van muchos intentos. Ahí, ahí le doy, ahí le doy, ahí le doy. Odio, odio el dash así porque no quedo como que justo. Justo cerca de él, eh. Hay que calcularle también. Vamos. Mira abajo. ¿Se dan cuenta que no quedo justo cerca de él? Es lo que no me gusta del dash. Quedo muy lejos, gente. O sea... Ese me gusta. Este me gusta, perro. Ese me gusta, perro. Vamos, 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 vamos. Ese también me gusta, pero estaba muy lejos, eh. Acababa de escapar ahí de la... De la presión que me hizo contra las cuerdas el cabrón. Dos. Están bien, están bien. Uno. Ok. Listo, 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 listo. Vámonos, vámonos. Hay que recuperar aguante, gente. Se tiene que gestionar bien el aguante. Porque si te acabas el aguante, estás muerto, eh. O sea, son muy pocas las veces en las que yo he sobrevivido. Cuando me quedo sin aguante, eh. O sea, una de cada 20, yo creo. Es muy difícil... Sobrevivir a sus combos cuando no tienes aguante, eh. Vamos. Necesito que haga su ataque de tres. O el que avienta la onda. Ese no. Uno. Dos. Ese era bueno, gente. Pero es bien difícil acomodarme. O sea, quedar cerca. Uy. Es bien difícil de acomodarme. Pues, bueno, cerca de él para pegarle un ataque. Y ahí, pues, era complicado si también me está pegando la otra habilidad. Me está tarjeteando. Ok. Ok. Vamos. Ah, se pasó de lanza, eh. Me tuve que curar, gente. Me juntó esos dos ataques. Y estuvo complicado. Casi muero otra vez, güey. Por aborazado. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, pinche tunica. Ahorita se la vamos a rejar. Espérate. Mucha paciencia, gente. Corre, 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 corre. Corre. Eso me pasa por aborazado, gente. Otra vez. Esa es la buena. Esa es la que estaba esperando todo el tiempo, eh. Esa pinche habilidad. O sea, también yo creo que es random. Es mucha suerte también, gente. De que me la tire, eh. De que la castee. Como que es también mucha, mucha suerte que la castee. Había una segunda transformación. La verdad es que... Esta está un poquito más difícil. O sea, empezando, empezando ya me chingó. Vamos. Hombre, gente. Estoy bien jodido. Una poción. Una, dos, tres. Una, dos, tres, cuatro. Ok. Una, dos, tres, cuatro. Ok. Vamos. Difícil, eh. Lástima que no tengo... No tengo frutitas para... Echarme maná. Vamos. Una, dos, tres, cuatro. Vamos. Hazme la otra. Hazme la otra. Quiero que haga el de las... El de las ondas, eh. El de las ondas de pego. Ahí es ese, ese. Una, dos, tres. Ya. Ya, 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 ya. Bien. Ay, este es bien agres... Ay, es bien complicada zafarme, eh. Es bien complicada zafarme de esa. Una, dos, tres, cuatro. Vamos a echar la poción, gente. Mi última poción. Una, dos, tres, cuatro. Tengo un proyectil nomás. Vamos, hazme la zona. Ahí va. Una, dos, tres. Bien. Bien, 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 bien. Ay, esa es la difícil, gente. Uf. Ok, no me hizo mucho daño. Esa no, esa no. Hazme el de las ondas expansivas. Vamos. Viene. Ah, no. Este no. Vamos. Vamos. Vamos, el de las ondas expansivas. Vamos. Loco, por favor, ayúdame. Maldito RNG del juego. Por favor, hazlo. Por favor, hazlo. No, ese no. Maldito RNG que no está de mi lado, eh. Vamos. A ver, igual aquí va a estar todo el pinche día. Con tal de... Ahí va. Una, dos, tres. Vámonos. Con tal de acabarme el juego ya, gente. Aquí nos quedamos todo el día, eh. Dando vueltas. Lo siento, pero... Es una de las maneras en las que lo toca. Es difícil, gente. Es muy difícil. Si me acerco de dos golpes me va a matar. No puedo acercarme, eh. Joder, la chingada. Deja en paz, ya. Hazlo, hazlo. Ese no, güey. Ese no, ese no, ese no. ¡Ese no! ¡Hazlo! Ahí va. Una, dos, tres. Vámonos, vámonos. Bien, bien. Dos veces más, gente. Creo que dos veces más y se muere. Que lo haga dos veces más y se muere. Si trajera más maná, más frutas de maná, estaría chingón. Ese no, ese no. Ese no. ¡No! ¡Ese no! Es que creo que si toco las grietas esas, me baja. Igual me baja la vida, eh. Me deja como atrapado. ¡Vamos! ¡No, ese no! ¡Oh! ¿Qué fue eso? No, le piqué sin querer al botón del menú, eh. ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Una, dos, tres! ¡No! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Bien, bien, bien! Estamos a uno, gente. Estamos a uno, estamos a uno, estamos a uno, estamos a uno. ¡Bien, bien! ¡Vamos, vamos! ¡Una más, una más! ¡No! ¡Oh, bien! Estaba lejos, eh. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Estamos a uno, estamos a uno, estamos a uno! ¡Uno, dos, tres! ¡No, no me voy a arriesgar, eh! ¡No me voy a arriesgar, no me voy a arriesgar ahí, no me voy a arriesgar ahí! ¡Vamos! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Va! ¡Una, dos, tres! ¡No! ¡No le pegué, gente! ¡No lo tenía tarjeteado, eh! ¡No le pegué, no lo tenía tarjeteado! ¡No! ¡Vamos, vamos a esperar otra! ¡Vamos a esperar otra! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Yo creo que él de un golpe me mata, eh. ¡No lo tenía tarjeteado! ¡Qué fail, eh! ¡Qué fail! ¡No lo tenía tarjeteado! ¡Ahí va! ¡Una, dos, tres! ¡Toma! ¡Por fin, loco, por fin! No me digas que te vas a transformar, eh! ¡Por favor, no me digas que te vas a transformar otra vez! ¡No, gente! ¡Ya! ¡Ya! Loco, yo creo que sí hice intentos como por tres horas, eh. Como por tres o cuatro, entre tres y cuatro horas de intentos, eh. No seguidos, porque me fastidiaba y después le seguía. ¡Bien! 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 ¡Bien, bien, loco! ¡Bien, bien! Yo creo que es el final, eh. Ya. Yo creo que es el final. ¡Bien! ¡Bien! Me cansé. Me cansé. Ok, son los tres, las, los tres colores, ¿no? De las tres cosillas que juntamos. Yo creo que sí, eh. Yo creo que ya terminamos, no sé. A ver. ¡Uf! Terminamos, gente. Increíble, gente. Yo creo que lo dije en otro, en otro en el video pasado. Pero este es el boss más difícil que yo recuerdo al que me haya enfrentado en los videojuegos. En mi vida jugando videojuegos. En mis años dedicando a los videojuegos, este... Muy, muy difícil. Entre tres y cuatro horas me tomó matarlo. Repito, no seguidas. Yo así soy, o sea, yo juego... Cuando estoy enfrentando algo muy difícil, me fastidio, mejor me voy. Y al siguiente día le vuelvo a intentar y así. Porque si me voy corrido, 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 menos puedo, eh. Me gana la frustración y necesito relajarme. Entonces, me tomó, yo creo que juntando todo como entre tres y cuatro horas poder matarlo. Yo creo que la clave es no desesperarte y hacerlo lento. Porque si te vas a como es mi costumbre, jugar los videojuegos a tope, te chinga. O sea, en dos, tres golpes te chinga. Entonces, la clave es hacerlo lento, gente. Muy lento. Gol, un golpe cada minuto, dos golpes cada 30 segundos. Así, o sea, lentísimo. Esa es la clave. A ver. Ok, si le pico aquí, se adelanta. Bien. Vamos a ver. O sea, yo imagino que esto tiene... Un new game, o sea... Que puedo seguir jugando en la partida. Yo imagino, eh. Porque hubo muchas cosas que no encontré, gente. O sea... Hubo varias cosas que me faltaron. A ver, ahí me dan un logro. Fin del juego, dice. Sí, miren. Faltan tres páginas. Vuelve para buscar otro sendero. Copia la partida guardada y conserva la mayoría de los objetos en nueva partida plus. Ah, miren. Hay una nueva partida plus. Copia la partida guardada y conserva la mayoría de los objetos en nueva partida plus. A ver, ¿qué pasaría si lo hay en nueva partida plus? O sea, ¿se ponen más difíciles los enemigos? A ver. A ver. Aquí fue donde iniciamos nuestra aventura. Ya veo que traigo el escudo, la linterna. Los niveles son los mismos. Las tarjetas también. Aquí vamos a ponerse el trabuco. Y aquí traía esto. A ver. Vamos con los... Con los enemigos. Bueno, entrada no se ven difíciles, ¿no? Lo maté de un golpe. Porque traigo menos vida, ¿eh? Ah, es que esa vida fue la que me dejó el... Ah, caray. Está. Esa vida fue la que me dejó el... El boss, ¿eh? ¿Qué pasó aquí? O sea, de nuevo me aparecen todos los cofres cerrados. Órale. Sí, ¿eh? De nuevo aparece todo cerrado. A ver. Ah, miren. No traigo el... Ok. No traigo el casquito para los dash. Ok. Pero sí conservo todos mis niveles. No traigo el de magia. Ahora sí. No me aparecía porque no había usado una magia. Ahora sí ya traigo el de magia. Ok. Está bien. Esto es por si quieres rejugar y sacar lo que me faltó. Por ejemplo, chequen mis niveles. Ahí me faltó conseguir objetos, ¿eh? Para subirme la potencia de la poción. Pues los puntos de salud. Los puntos mágicos. Punto de resistencia. Me faltaron objetos, ¿eh? Pero bueno. Ok, gente. Pues ahí está. Terminamos Tunic. Por fin. Me costó mucho. Mucho me costó matar a este boss final. Espero que les haya gustado la serie. Vamos a continuar con Elden Ring. Ahora sí. Así que nos vemos en el siguiente video. Sobres.